Los gestores ambientales se preparan para la siembra más grande que se realizará en el departamento del Valle del Cauca. La gobernadora doctora Caraliz Roldán, en un acto simbólico y desde el Parque Pance Mágico, dio inicio a la reforestación sembrando la primera ceiba cerca del río. Todos están listos para recibir la temporada de lluvia, tiempo propicio para la siembra masiva y así con esto, recuperar los bosques, la fauna y el agua, nuestro patrimonio vital.